Lo de mi pelo ya empieza a no tener explicación Hola, soy Yellow Mellow Soy, soy Mellow, ¿qué tal? Y esto es un vídeo un tanto distinto, no os preocupéis que la semana que viene volvemos a la normalidad Pero quería hablar un poquito sobre mi experiencia en Argenti... Sobre mi experiencia en Argen... 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 Puta... Sí, mi experiencia ahí en Buenos Aires Supongo que la mayoría que esté viendo este vídeo sabrá lo que pasó cuando cierto youtuber llegó al aeropuerto ¿No os pegó un susto? Es que eso fue incluso peor que The Walking Dead porque en The Walking Dead andan Esta gente corría, mucho A mí el día que me dijeron Oye, hay un evento en Argentina Obviamente mi primera reacción fue Sí Yo no sabía que iba a ser un evento... ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! Habrá venganza Yo no sabía que iba a ser un evento de 30.000 pers... ¡De 30.000 pers... ¡30.000 personas! ¡Jejeje! ¡Uh! Fue sobrecogedor Muchos medios nos querían hacer entrevistas y tal y la típica pregunta era ¿Qué piensas sobre el público argentino? Y mi respuesta era siempre la misma Muy pasional Muy locos En el buen sentido, si quieres Pero muy fanáticos Eso en España no se ve O sea, sí que hay gente que igual pues te conoce o lo que sea Pero este nivel de fanatismo Yo no lo he visto nunca Ya sabéis lo que opino yo del fanatismo No es algo que yo apruebe No es algo que... Que yo vea normal Pero bueno, también puedo entender que era la primera vez Que algunos youtubers españoles vamos a Latinoamérica Y que eso pues puede ser como una ocasión única Además había un montón de youtubers muy conocidos Con lo cual... Bueno, puedo entender la emoción de la gente Pero... Bueno, en fin, que ya sabéis lo que opino sobre el fanatismo La verdad es que poco pude ver de Argentina, de Buenos Aires Porque no podíamos salir del hotel Había gente constantemente en la puerta del hotel 100 personas ahí concentradas Esperando a que alguien se asomara a saludar o lo que sea Lo poco que pude ver de Buenos Aires me encantó Visitamos el barrio de Palermo Y fuimos a comernos una milanesa napolitana ¿Estaba eso? Mira que no me comí el plato por respeto Pude saborear los placeres del fernesito Aunque es algo que ya conocía Pero allí está muy barato Lo que aquí vale 13 euros Ahí vale 5 Bien También probé el choripán Los alfajores Y aparte de poder hablar con algunos de los seguidores que se acercaron Pude conocer a muchos youtubers que no conocía Sobre todo youtubers argentinos Que en España no es algo que se conozca No sé por qué es Pero youtubers argentinos yo no conocía ninguno Solo a Kion y a Bedito Y oye, molaba bastante Era curioso por la noche cuando nos queríamos juntar después de todo el evento Pues a tomar cerveza A tomar lo que fuera Y estar ahí charlando tranquilamente Porque había mucha gente que se alojó en el hotel Para poder encontrarse con alguno en algún momento Entonces tú bajabas al lobby Barra lobby Y había un montón de gente Entonces claro Por la noche cuando nos queríamos juntar Como que nos seguía un montón de gente Una noche estuvimos como dos horas Cambiando de habitación en habitación Para intentar estar tranquilos Entre amigos Que es algo natural Es algo normal Querer estar con tus amigos tranquilamente En una habitación No sé, cambiamos como seis veces de habitación Fue algo bastante curioso Hay muchos comentarios por Twitter y redes sociales en general Que dice Nos da envidia a los demás países latinoamericanos Que estáis hablando constantemente de Argentina Porque nosotros también queremos veros O no sé qué, ¿no? Y bueno, este mismo evento ha confirmado Que va a estar de gira por los otros países Yo no sé si voy a estar Pero el evento va a viajar Lo que sé seguro Es que no va a ser la última vez que vaya a Latinoamérica México, Chile, Colombia Perú, Venezuela Uruguay, Bolivia No sé, creo que esa tierra tiene que ser mágica Todo en general Y obvio que quiero ir a ver pingüinos a la Patagonia En general, para resumir La impresión que tengo Es que ha sido una locura Ha sido como un sueño Ha sido como que esto no lo he vivido Teniendo en cuenta que mi cuerpo aún está extraño Por el tema del jet lag Estoy como flipando Como asimilando toda la historia Salir delante de 30.000 personas A cantar Es que eso parecía un puto concierto de Beyoncé Es que ni en el concierto de Beyoncé de Barcelona había tanta gente No sé, la verdad es que Creo que ha sido una experiencia única Que esto es muy efímero Pero esto tal y como está aquí ahora Al día de mañana puede estar aquí Así que lo que hago Es saborearlo Para recordarlo en un futuro y decir Yo canté delante de 30.000 personas Es una sensación muy extraña Esta camiseta me la dieron Es de Buenos Aires Espero visitar toda Latinoamérica entera Todo ¿Ves esto? ¿Ves esto? Pues todo, todo Aquí hemos estado, ¿no? Pues todo Todo All of it Y bueno, esto ha sido básicamente mi experiencia en Argentina Si quieres ver detalladamente cada día Puedes visitar mi canal secundario Clicando aquí No sé qué he puesto Pero vas a tener que clicar en ello Así que hazlo con cariño ¿Y cómo dice el señor Lobo? Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía Nos vemos el martes que viene ¡Chao!